El día de hoy fíjense que me siento muy contenta sobre todo porque hoy presentamos nuestro segundo informe legislativo en el cual la verdad me siento muy contenta, me siento muy feliz precisamente por el trabajo que hemos hecho y le digo bueno, incluso sentir esas maripositas en el estómago porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien y sentimos ese amor, ese cariño por nuestro distrito y la verdad estoy sumamente agradecida porque no me esperaba este bonito recibimiento de muchos y muchos alcaldes, diputados locales, diputados federales que el día de hoy nos acompañaron, para mí es muy muy grato, la verdad yo creo que estamos haciendo las cosas bien que por eso tienen confianza en su servidora y amiga. Realmente diputada, algunas de las acciones o logros que se han tenido hasta en estos dos años de diputada local y qué se espera para este próximo periodo de legislación. Precisamente fíjate que hemos tenido bastantes apoyos y bueno, siempre recalcando, siempre en beneficio de las y los habitantes de nuestro distrito. Yo quiero recalcar que me siento muy contenta por el trabajo que hemos estado desempeñando y seguirlos invitando a nuestra casa de gestión, mencionarles, nosotros sin agraviar, sin querer lastimar, no sé, nosotros apoyamos al 100% y sobre todo de corazón. ¿Cuál sería entonces el mensaje, diputada, tanto a las personas que te acompañaron en este segundo informe y a los ciudadanos en general? Bueno, pues extenderles mi más alto agradecimiento a todas y a todos los citacuarenses, ocampenses y sobre todo anganguenses. Gracias. Agradecerles también a los diferentes municipios que también nos acompañaron, que fue Ocampo, Angangueo, Zitácuaro, Tuxpan, Jungapeo, Tlalpujagua, Áporo, Irimbo, Marabatío, entre otros, que la verdad les digo me siento muy sumamente muy muy feliz, Ciudad Hidalgo también, me siento muy feliz porque han creído en Gloria Tapia, sin importar que aparte de todo no son muchos de estos municipios, mi distrito, pues hemos estado ahí, hemos caminado y hemos estado apoyando. Muchas gracias. Gracias. El día 6 de junio del 2021 se me dio la oportunidad de representarlos, tarea que he desempeñado dignamente, como ustedes me lo encargaron. Pero les quiero pedir un favor a todos, a todos ustedes, mi gente, no me dejen sola, necesitamos continuar juntos en equipo, todos los sectores, el comercio, el campo, los trabajadores, los maestros. Crecí trabajando y seguiré trabajando. Amigas y amigos de Angangueo y Ocampo, Zitácuaro, esta tierra bendita que nos une muchas cosas, pero sobre todo nos une la responsabilidad y el compromiso. Porque soy una mujer que ha vivido del comercio, que entiende las necesidades y que sabe ponerse en el lugar de los más desprotegidos. Pues yo misma lo he vivido. Soy una madre que está comprometida con las familias de su distrito, que se empeña y se esfuerza en trabajar para los niños y jóvenes, para que crezcan lejos de abusos, de rechazo y con las mayores oportunidades para desarrollarse. Pero sobre todo, soy una representante del pueblo, que sabe escuchar y sabe servir, que sabe el significado del trabajo, el esfuerzo, la disciplina. Pero sobre todo, soy una mujer que conoce el camino por seguir, con la suficiente fortaleza para generar los cambios que requiere toda esta región. No me queda más que agradecerles, amigos y amigas, por todo esto y más, gracias, gracias con toda la extensión de la palabra. Porque tu causa es mi causa. Muchísimas gracias y gracias por acompañarme. Gracias.